No tengo odio para ellos, no, soy tan conocida en las palabras, no tengo odio, pero sí quiero justicia. Revivir el día de los hechos fue como echarle limón a la herida para doña Belisa Solórzano, quien no pudo evitar encarar a los presuntos verdugos de su cónyuge. ¿Podría decirle a la persona que le quiere tocar a los presuntos? Sí, Brisa Estefany Pérez Lazo. ¿Dónde se encuentra ahí? ¿Podría señalar? Sí. Ella la pidió. ¿Quién es la persona que le dio con la pabla de picarse dura, se puso así, la agarró y se lo que la fue a menos? La persona que decía que le dijeron a usted y aparte decía que va a hacer pozo y que quemara más el pozo cuando estaba amarrado. La calle la visitó todos los vecinos, a la que decía todos, más que no, que ya no le puedo. La casa que le dio con la pabla de picarse dura, se puso así, la agarró y se puso así, la agarró y se puso así. El impactante relato que realizó la fémina puso en jaque a los señalados. Sus gestos y miradas exteriorizaban el nerviosismo de implicación. Mi esposo le dijo que le iba a acusar por injuria y calumnia y en ese momento yo miré cuando Marvin Bryan, frente a mí y a él, y al lado de Brisa, llamó por teléfono y dijo, vénganse. En ese momento cuando estaba Pamela, Gilder, Brisa y Marvin Bryan, ¿quién más llegó? Ahí llegó Tania, llegó Tania, llegó Marvin Porfirio, llegó Ismael. ¿Y ellos qué hicieron en ese momento? ¿Qué hicieron cuando llegaron? Hasta adentro de mi casa, de entrada, allá adentro lo golpearon. ¿Quién lo golpea? Lo golpea, Ismael lo golpeó con una piedra. Seguía excitando más la violencia a la Tania. Dale, dele, dele, dele. También, también seguía a la Tania. Dele, Porfirio. Marvin Porfirio también le pegó, le pegó Marvin Porfirio, la agarró a patada. Ismael le seguía pegando. Y también Hilder le pegaban y pegaban. ¿Con qué le pegaban? A puños, le dieron con palos, con las piedras. Nunca se me va a olvidar. Este testimonio fue crucial para aclarar algunas lagunas del caso. Belisa enfatizó que entre los acusados hay un joven que no tuvo nada que ver con el violento crimen, donde pereció el pasado 5 de agosto Joan Omar Hunter, de 38 años. El joven Everson Antonio Araos participó en los hechos que usted relató, donde le quitaron la vida a sus compañeros. En ningún momento lo miré yo ahí. Para muchos, este suceso ha sido uno de los más sangrientos del año, vía Canadá. Fue el escenario del terrible asesinato. ¿Cuál será el veredicto final de la judicial? ¿Será que la justicia terrenal pase factura a todos los implicados? Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.